Eran caros los días, risoñas las mañanas Eran caros los días, risoñas las mañanas Y era tristeza suya, negra como a orfandad Y ya sea amanecida, tornaba coserán Y ya sea amanecida Tornaba coserán Más que fuera o viniera, ningún joven a escuchar Más que fuera o viniera, ningún joven a escuchar Tomó un día leve, camiño do areal Tomó un día leve, camiño do areal Tomó un día leve, camiño do areal Acabó dos o tres días, botó una fora o mar Y allí, donde corvo pousa Soya enterrada está Tomó un día leve, camiño do areal Tornaba coserán Mon transition Gracias por ver el video.